Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz Que sale de mi corazón y seguiré cantándoles Por los lugares más lejanos, mi alegría les daré Será el reflejo del amor, como me enseñó mamá Será toda una tradición, como lo soñó papá Ahora te doy esta canción Se la dedico con cariño a cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del cunguero, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras quiera en alegría, con mi cumbia cantaré Seré siempre lo que fui, guanacita para ti Yo viviré, yo viviré Sí Atacando Pura candela Música Música Venga ya de mí Los hermanos Flores Y tú sabes que soy El salvador El salvador Siempre para adelante Ahora el recordar aquel tiempo que Cuando yo tocaba el saxo Cuando yo tocaba el saxo y luego me puse a cantar Fue algo que no imaginé, muchos éxitos lograr Y ahora en mis cincuenta años, tengo mucho para dar y celebrar Con emoción Con emoción Junto a mis hermanos flores y con todo el salvador Ahora quiero agradecer con todo mi corazón A toda mi linda gente que ahora está en el exterior Música 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 Gracias por ver el video.